Ay Tocaré un camión, cagado de leña Tocaré un camión, cagado de leña Para la cocina, María Morena Para la cocina, María Morena Ay, de María Morena Para la cocina, ay ¡Vamos! 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 Estas son las cosas que a mí me dan pena Estas son las cosas que a mí me dan pena Hoy lo lamento, María Morena Hoy lo lamento, de María Morena Ay, de María Morena Hoy lo lamento, ay Ay, de María Morena El viejete Pralentambora Amorita Uy Pero tampoco Paradores duermen Ajá Oye, los barrananes Acén Acén